Matilda Todos nacemos, pero no todos nacemos iguales. Algunos se convierten en carniceros, bomberos o pasteleros. Algunos solo llegan a saber hacer ensalada de atún. Pero de una forma u otra, cada ser humano es único, para bien o para mal. La mayoría de los padres piensan que sus hijos son las criaturas más bellas del planeta. Otros lo toman menos emocionalmente. ¿Cómo quitan el tiempo? ¿Y cómo duele? ¿Y qué precios? ¿90 por un jabón? Tengo que bañarme, Harry. ¿5 mil dólares? No voy a pagar. ¿Qué van a hacer? ¿Incautar a la niña? ¿Aquí no hay salida? ¿Me voy a tener? ¿No? ¡Harry! ¡Sí, sí! ¡El señor Warren, con cuidado! Harry enseña a Warren. En una casa bonita. Pero ellos no eran gente bonita. ¡Sí, sí, 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 ya lo sé! ¡Mañana! ¡Mañana! Y de haberle puesto algo de atención, habían visto que era una niña de cualidades extraordinarias. ¡Ay, por Dios, Matilda! ¡Mira lo que hicieron, niña! La llamaron Matilda. ¡Las espiracas son para comerse! ¡Ay! 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 ¡Fucho, fucho, 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 fucho! Es mucho mejor críe tomates. A los dos años, Matilda había aprendido lo que la mayoría de la gente aprende a los 30 años, a ser autosuficiente. Con el tiempo desarrolló sensibilidad y elegancia. Todas las mañanas, Michael, el hermano de Matilda, su padre salía a vender autos usados a precios de rojo. Y su mamá se iba a jugar bingo. Matilda se quedaba sola. Y era lo que más le gustaba. A los cuatro años, Matilda había leído todas las revistas que había en la casa. Una noche, se armó de valor y pidió a su padre algo que anhelaba con el alma. ¿Un libro? ¿Y un libro para qué? Para leer. ¿Leer? ¿Para qué quieres leer? Tienes la televisión ahí enfrente. Mira. Un libro no te da nada que no te dé la televisión. Ni más rápido. Quítate de ahí. Matilda ya había entendido que era algo diferente a su familia. Comprendió que lo que necesitara en la vida, tendría que conseguirlo sola. Adiós. Adiós. Hay croquetas de pescado en el horno. La mañana siguiente, cuando se fueron sus padres, se decidió a buscar un libro. Biblioteca pública. Perdón. La mañana. La mañana. ¿De el ESA? La mañana. La mañana. Gracias.